Esta noche el alcalde de Ciudad Juárez informará las acciones de su gobierno realizadas durante dos años de administración municipal. La mayor expectativa la provocan las cifras de reducción de la violencia en la ciudad, así como la inversión en equipo para seguridad pública. Pero sin duda el informe llega en medio de una controversia por las malas condiciones generales del pavimento de la ciudad y la propuesta de invertir millones de pesos en programas de movilidad urbana y renovación del centro histórico. Héctor Murguía ya entregó su informe para revisión a los regidores del ayuntamiento, pero esta noche lo hará de manera pública para que todos los juarenses sepan y analicen las acciones del gobierno de la presente administración.